Lo que toca es la teoría Z por Ochi William Autor de la teoría Z ¿Cómo pueden las empresas hacer frente al desafío japonés? Eso debido principalmente Ochi analiza la utilidad de aplicar el enfoque directivo japonés en el ámbito norteamericano, motivo por conocer las causas de la productividad japonesa Inició el estudio de empresas norteamericanas y japonesas, ¿no? Entonces mucho puede principalmente, ¿no? En su momento vamos a revisar y lo que es este, la ¿Cómo se llama? Este, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todo lo que es calidad justamente en noviembre, estamos en noviembre, ¿no? Por el, no, en octubre, ¿no? Me invitaron a un a un congreso, ¿no? A un seminario organizado por un instituto de julio, o algo así, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado? Que ¿No? ¿Qué ha pasado? Que principalmente todo lo que es calidad ahora, este, es orientado a lo que es, este, todo lo que es calidad se orienta principalmente a lo que es, este, procesos, ¿no? Uno, justamente dice la ingeniería de procesos, pero uno tiene que saber cómo están sus procesos, ¿no es cierto? Entonces, algunas técnicas estadísticas hemos estado revisando, las más importantes, sobre cómo hacer mejora de procesos, ¿no es cierto? ¿Cómo identificar procesos? Es, claro, cuellos de botella, los pocos vitales, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso tenemos que enfocarnos en optimizar, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ahí, ese es procesos, ¿no? Entonces, el término exacto, incluso ISO 9001, ¿no? Que es el, este, la certificadora interno, ¿no? Este, es el estándar ANSI de lo que es calidad, ¿no? Primero te va a pedir procesos, ¿no? Entonces, ahora lo que es calidad total, por ejemplo, mejor dicho, ¿quiénes? Pues, ¿no? Igual, ¿no? Las, las acreditaciones en la universidad están pidiendo procesos, ¿no? Entonces, justamente ahí está revisando lo que es, este, ahorita, ¿no? Servir, ya en su momento vamos a hacer, ¿no? Entonces, dice el empuje, entonces, eso tenemos que saber, ¿no? Por eso a la universidad también le están pidiendo cuadro de personal, ¿no? La asignación de personal, si está bien dimensionado, ¿no? Entonces, estamos entrando de a poquito. El Estado nos está, este, nos está, este, metiendo al modelo francés, pues, ¿no? De lo que es, este, ¿no? La eficiencia, la productividad en el Estado, ¿no? Entonces, eso, entonces, ¿por qué venía ese comentario? Porque, por ejemplo, los japoneses han sido los primeros, los japoneses han sido los primeros en, en esto, ¿no? No, los primeros en, en este, en cómo se llama, los japoneses han sido los primeros en, en este, ¿qué se llama? En, en asumir ese enfoque, ¿no? De verificar sus procesos, ¿qué realmente estamos haciendo, ¿no? Entonces, en cada proceso definimos qué estamos haciendo, ¿no? Dice, ¿no? Entonces, el ámbito norteamericano ya en su momento vamos a revisar. De a poco también todavía es burócrata, ¿no? Ya, entonces, este, ¿no? Para los, para los ochentas ya los japoneses ya estaban, ¿no? Orientados a procesos, ¿no? Entonces, el paradigma mundial en lo que es calidad total es, pues, definitivamente, este, Japón, ¿no? Uno de sus estándares, Toyota, ¿no? Toyota, y eso todavía que si revisamos alguna documentación de, de Toyota, entonces, Toyota dice que, ¿no? Este, Toyota también menciona que, que muchos de sus empleados, algunos genentes de, de Toyota, mencionan que muchos de sus empleados, este, ¿no? Todavía tienen tiempo libre, ¿no? Ellos quieren hacer trabajar las ocho horas diarias que esté ahí el empleado trabajando, ¿no? Eso también, ¿no? Porque, ¿no? Este, el Estado también es ocho horas diarias en el, en, cuando es una empresa del corte, este, privado, es, ¿no? Se trabaja nueve horas y media, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces, yo recuerdo allá en Cusco, yo trabajaba de ocho a seis de la tarde, creo. Ocho a seis de la tarde, ¿no? Entonces, ese era, pues, no, por no trabajar sábados, ¿no? Sábados se supone que es mediodía, pero yo trabajaba así. Entonces, de ocho a doce y de, de doce a una teníamos un refrigerio y de ahí regresábamos de una a seis, ¿no? Cinco y media se podía salir, ¿no? Entonces, como diez horas diarias nos, nos, nos metían de trabajo, ¿no? Y bien pesado, ¿no? Uy, chicas, rey. Yo pensaba que, que mi vida se estaba consumiendo, ¿no? Ya, y eso que era bastante joven, ¿no? Tendría, pues, veinticuatro, veinticinco años, ¿no? Pero era terrible, ¿no? Entrabas de tempranito, ¿no? Y salías noche, ¿no? Y ahí veía que, prácticamente sentía que mi vida se estaba, se estaba yendo así, ¿no? Terrible, ¿no? Y en el estado, por ejemplo, es hasta las dos y media, ¿no? En el edificio de la U, encima tienen almuerzo, ¿no? Entonces, ocho a ocho, a ver, ¿a qué horas entran? Para las siete, siete y cinco, doce, encima almuerzo, ¿no? Tiene que ser, por mínimo, ocho horas, ¿no? Ya, pues, pero eso me pareció, cuando era director en la universidad, en la escuela, y supe hace tiempo, ¿no? En el 2012, creo, 2011, creo, ¿no? Entonces, ya, y no, pues, ya, ya, esto, ¿no? Pero, no, la secretaria se iba a las dos y media, y para mí me parecía estar de vacaciones, ¿no? Ese trabajo me parecía estar de vacaciones, porque, como les digo, allá en el Cusco nos hacían trabajar hasta las seis de la tarde, y el pago no era tan, tan bueno, ¿no? Era por encima del mercado, sí, pero tan bien pagados no estábamos, ¿no? Ya, eso, entonces, ¿no? Entonces, principalmente, entonces, ahí, ¿no? La productividad en el Estado, bueno, ¿no? Eso, eso nos están, nos están empujando a eso, ¿no? A trabajar todo, a estar todo mediante procesos, ¿no? Entonces, dicen, ya, entonces, los japoneses ya en la década de los 80 ya han entrado en lo que es, este, procesos. Los norteamericanos todavía en los 90, ¿no? Entonces, este, todavía quieren alcanzar la productividad japonesa, ¿no? Su objetivo básico era encontrar los principios de aplicación universal en las unidades empresariales que fuesen independientes de los principios propios en la cultura que ayudasen a determinar qué podía aprenderse de las técnicas administrativas japonesas, ¿no? Según el autor, la productividad se logra al implicar a los trabajadores en el proceso, lo cual es considerado la base de su teoría. Sí, pues, ¿no? Los trabajadores tienen que estar implicados en el proceso, se les tiene que preguntar qué cosa es lo que desean hacer, etcétera. Vamos a ver varios casos de estudio, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahí preguntarle realmente cómo podemos mejorar esto, ¿no? Aunque muchos de ellos van a decir, pues, que lo quieres dejar sin trabajo, ¿no? La conclusión principal de Ouchi es que la elevada productividad se da como consecuencia del estilo directivo y no de la cultura, por lo que él considera que sí es posible asimilar con aportaciones japonesas sus técnicas de dirección empresarial y lograr así éxito en la gestión de las organizaciones. Sin embargo, reconoce que los elementos culturales influyen en el establecimiento de una filosofía corporativa. Sí, ¿no? Congruente con los principios de su teoría. A los chinos, por ejemplo, sí o sí te van a dormir, ¿no? Después del almuerzo. Los horarios de trabajo en sí son distintos, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, ¿no? Este, McDonald's, por ejemplo, no tienen la costumbre de vender ninguna bebida alcohólica, ¿no? Pero dice que en España siempre les gusta tomar un vino después de comer algo. ¿Ya? Entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces, ya, pues, el único McDonald's en España es el único que vende este vino, ¿no? Bueno, la teoría Z consiste en implicar a los trabajadores en el proceso de producción o de servicio. La primera lección de la teoría Z es la confianza, en tanto que la productividad y la confianza van de la mano, ¿no? Entonces, también hay, pues, la teoría X, la teoría Y, por eso surge ahora la teoría Z. Otra lección importante de la teoría Z es la sutileza. Dice, cuestiones de intimidad, del interés por lo demás, el apoyo, generosidad, disciplina a los norteamericanos, se divorcian en grandes cantidades, no se apoyan, viven aislados en su hogar. Al igual que en la fábrica y la oficina, la intimidad también debe darse en la fábrica y en la oficina como la hacen los japoneses, ¿no? Ya, pero también son bien crudos, ¿no? Los japoneses, ¿no? Por ejemplo, para mejorar su proceso productivo, ya le encargaban a un militar, ¿no? Disciplina militar. Y ese militar estaba prohibido de tener familia e hijos. Ya, las compañías de la teoría Z son empresas que japonesas estaban establecidas en Estados Unidos, las cuales se adoptan a algunas cuestiones de vida norteamericana, pero aplicando los principios de la empresa japonesa, los propios trabajadores norteamericanos dicen, los japoneses se preocupan por la calidad y me hacen sentir parte de una gran familia, ¿no? Ya, entonces esa es la idea, ¿no? Comprometer a todos los trabajadores, ¿no? El éxito de McDonald's en Japón se debe a que es dirigido por un japonés con un personal y enfoque administrativo totalmente japonés. Un caso similar es IBM. Entonces, ahí, ese es también un enfoque, pues, de lo que es la ingeniería, ¿no? Entonces, este, más que utilizar bastante creatividad, etcétera, ¿no? Más que un software, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora vamos a ver un video donde se ve, este, ¿no? Cómo de una empresa que casi está en caos podemos levantar una empresa que vende a nivel nacional. Una empresa que es norteamericana, pero que su estilo se asemeja a la japonesa, es Hewlett Packard, ¿no? Seibatsu es un conjunto de 20 o 30 empresas que trabajan alrededor de un banco y unas 100 o más empresas satélites, las cuales entre sí tienen una gran independencia. Los Seibatsu desaparecieron legalmente después de la Segunda Guerra Mundial, pero el sistema persiste en la realidad, ¿no? En todas se dice, ¿no? Las empresas norteamericanas que tienen muchas características similares a las firmas japonesas son las que Ochi denomina organizaciones tipo Zeta. Se escogió en este nombre intencionalmente para hacer referencia a la distinción entre teoría X que asume que el individuo es esencialmente flojo y irresponsable y que necesita supervisión permanente, ¿no? Y la teoría Y que supone que las personas son fundamentalmente trabajadoras y responsables y que tan solo requieren respaldo o incentivos, ¿no? Douglas McGregor, ¿ya? Entonces, eso es, ¿no? Entonces, esas son, ¿no? Entonces, ahora son una familia, ¿no? Con la teoría Z, ¿no? Entonces, ¿qué es el milagro japonés? Japón es sea, ¿no? Confianza, intimidad, sutileza, honor, ¿no? Empleo de por vida, proceso lento de evaluación y promoción, mecanismos implícitos de control, proceso colectivo, ¿no? De toma de decisiones, responsabilidad colectiva, interés holístico por el individuo, ¿no? Entonces, hay que preocuparse, ¿no? Entonces, aquí, bueno, en alguna diapositiva justamente debo tener lo que es la pirámide de Maslow. Pues la pirámide de Maslow, por ejemplo, dice, ¿no? Primero busca el individuo, busca primero las bases, ¿no? Su aseguramiento de esto, ¿no? De, ¿cómo se llama? De vida, ¿no? Entonces, empleo de por vida, o un nombramiento, ¿no? Algo que justifique su, la base, la base de su pirámide, ¿no? Y en la cumbre de su pirámide están sus objetivos, ¿no? Sus aspiraciones. Pero la base de la pirámide es empleo de por vida, ¿no? Entonces, la orientación, o, claro, entonces, de acuerdo a eso, ya vas a sembrar al, vas a sembrar, vas a tener que orientar la empresa con la, vas a tener que orientar, alinear los objetivos de la empresa con los objetivos del, este, del individuo. ¿Verdad? Esa es la idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En X universidad, aquí en Puno, ¿no? Igual tienes que, tienes que identificarte, que no te identificas, ¿no? Es, ¿no? Así, ¿no? En Lima igual, ¿no? Había, entonces, este, yo decía, pues, no, o sea, era difícil, yo era asistente de decano allá en Lima, entonces, yo, este, ¿no? Entonces, era difícil, pues, captar personal, ¿no? Personal capacitado, ¿no? Y eso que allá hay, pues, profesores de la católica, de la uni, Bucil, un montón de gente, ¿no? Entonces, yo los trataba de captar, y, pero no tenían tiempo, ¿no? Entonces, tenían solo cinco horas, y no, ¿por qué no les damos, pues, trabajo por cinco horas, ¿no? Así. Entonces, ¿qué sucedía? Que, que decían, no, es que no se identifica, ¿no? Pero no se identifica, pero, ¿cuál es el salario, no? Le das un empleo estable, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Igual pasaba en esa universidad, ¿no? Y de la misma forma, ¿no? Entonces, ¿cuál era, cuál era el problema? Pues, ¿no es cierto? No problema, ¿no? Sino igual, ¿no? Claro, no hay problema, porque decían, no te identificas, que tienes que bailar en la parada, que tienes que venir a las reuniones, pero te vas a contratar el siguiente semestre, no se sabe. No te dan estabilidad. No te dan estabilidad. Entonces, ¿con qué ganas te puede, con cómo la organización te puede exigir? ¿No es cierto? Entonces, esto es como la, ¿no? Entonces, justamente la pirámide de Maslow, que en alguna de las diapositivas debe estar, ¿no? Este, vamos a ver, pues, ¿no? Entonces, la base de la persona también tiene que ser considerada, ¿no? En la, en la base de la, de la ESO, ¿no? De la, de la organización, ¿no? Entonces, confianza, intimidad, sutileza y honor, ¿no? La historia de Japón explica que gran parte de su éxito, eh, organizacional, es decir, que su éxito se debe fundamentalmente a su organización histórica, ¿no? El Saibatsu, en general, a su cultura, ¿no? Entonces, ¿qué dice, no? Las técnicas organizacionales y administrativas que utilizan los japoneses, ya, claro, pues, círculos de calidad, de asintay, los cinco ceros, calidad total, son métodos que no tuvieron éxito en Occidente, pero en Japón fueron trascendentes, principalmente por la cultura, ¿no? Igual, una película, una novela, digamos, de Estados Unidos, Norteamérica, pues, todos peleándose, ¿no? Pateándolo al papá, gritándole al papá, gritándole a la mamá, ¿no es cierto? Que son la base de la familia, ¿no? Pero si ves una novela, una película japonesa, oriental, pues, es el respeto, ¿no? La gente es muy, este, que se puede decir, muy equilibrada, ¿no? Podríamos llamarle, ¿no es cierto? Ya, entonces, los hindúes, por lo menos, no siempre, pues, pueden tener su carácter, lo que sea, pero el papá te manda a callar, y listo, tienes que tener, este, mucho zen, ¿no? Mucha paciencia, ¿no? Incluso también, por eso ya muchos de los, de los trabajos que se mandan a, a este, ¿no? A, ¿no? Que se, que se hacen call center y todo lo demás, no se hacen, pues, en el mismo Estados Unidos, sino donde se hacen, en la India, ¿no? Entonces, y ahí, pues, justamente venía un libro, ¿no? Ya se los mandaré en su oportunidad, ¿no? Dice, y, por ejemplo, el soporte de Microsoft, ¿no? Alguien tiene problemas con, con Excel, dice, ¿cuál es el tiempo máximo que uno de esos chicos de, de, de los, de los, este, de los hindúnsa, ha estado al teléfono contestando un problema de, de, de Office, 26 horas, ¿no? En cambio, el mismo americano, de repente, el latino, pues, lo hubieras mandado al desvío, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Ya? Entonces, esa es la idea, Entonces, la cultura es bastante importante, ¿no? Entonces, lo que, lo que vemos en nuestro país, no me gusta, ¿no? Pero ustedes son jóvenes y también hay que recalcarles, ¿no? Porque, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo en nuestro país? Corrupción, corrupción, ¿no? Entonces, la plata, la plata viene sola, te comillas, entonces, hay plata como cancha, como, como dicen, algunos, algunos, algunos lemas de, de conocidos personajes, ¿no? Pero justamente, este, no se sabe administrar, ¿no? Porque se está haciendo bastante corrupción, y también en un, en un, este, hay bastante corrupción, ¿no? Entonces, ahí en un, en una capacitación que tuvimos el año pasado, cuando la pandemia estaba más fuerte, ahora ya está calmando, ¿no? ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? Este, nos dicen, y nosotros, ¿por qué nosotros tenemos que hablar de moral? ¿Por qué tenemos que hablar de, de corrupción, de esas cosas en la universidad, ¿no? Eso ya debería estar en la casa, ¿no? ¿No? Eso deberían aprender en la casa, ¿no? Y el, y el, y el capacitador, pues, Betrell, ¿no? Es un, es un famoso psicólogo, ¿no? De la, de la UPC, ¿no? A él siempre lo contratan, ¿no? Para hacer capacitaciones, y la respuesta dice que, hasta los 21 años, por ejemplo, ustedes todavía, este, no ha madurado su cerebro, ¿no? No sé qué parte del cerebro, etcétera, no, no ha hecho un callo, ¿no? Que permita controlar sus emociones, ¿no? Por eso todavía, pues, ¿no? En la universidad de edad hay jóvenes bastante vehementes, etcétera, ¿no? Yo también era dirigente universitario, era muy vehemente, ¿no? Entonces, y como dicen, ¿no? A veces, no sé por qué he hecho eso, ¿no? Porque esa, esa parte de, de inmadurez, de, este, biológica que todavía tienen, ¿no? Hace que, que por ejemplo, hagan ese tipo de, ¿no? Tengan ese tipo de, de reacciones o actitudes, ¿no? Que después digan, no sé por qué lo hice, ¿no? Ya, entonces todavía se tiene que hablar, todavía están en procesos de formación. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con los cinco ceros? Dicen, Cero desperdicios, cero defectos, cero conflictos, cero inventarios, cero retrasos, ¿no? ¿Ya? Entonces, la organización japonesa, dice, empleo de por vida. Organizaciones norteamericanas, empleo a corto plazo. Proceso lento de evaluación y promoción, proceso rápido, esa es la comparación americana, ¿no? De evaluación y promoción. Carreras no especializadas, carreras especializadas. Mecanismos implícitos de control, mecanismos explícitos de control, ¿no? No se sabe cómo se controla. Proceso colectivo de toma de decisiones, proceso individual de toma de decisiones, responsabilidad colectiva, y aquí hay responsabilidad individual, ¿no? Entonces, ya sabemos, ¿no? Los japonesesos, cuando están, cuando van a entrar a huelga, ¿qué hacen? Se ponen un brazalete amarillo, ¿no? Una banda amarilla, Estamos en huelga, estamos trabajando, pero enojados, ¿no? Si te dicen, la empresa va a quebrar, estamos mal, entonces ellos hacen horas extras para salvar la empresa, ¿no? Ya, entonces es una responsabilidad, es una cuestión de cultura, ¿no? Interés holista por el individuo, interés segmentado, ¿no? Entonces, aquí tienes que ver, pues, su seguro, cómo está su familia, ¿no? Entonces, la productividad, en caso de estudio, bastante interesante, bueno, eso lo haremos, lo hablaremos cuando, hay una clase más, un poco más, ¿no? Que tengamos más horas.